A partir de este momento comenzamos a escuchar a Silvia Guzmán, nuestra corresponsal exclusiva, quien tuvo la oportunidad de hacerle unas preguntas a Joel Santos antes de presentarse en el Pinar de Rocha. Bienvenido a Israel, a Argentina. Gracias por el recibimiento, la verdad que es un placer inmenso estar compartiendo con toda la gente. Bella que tiene este hermoso país, es un placer. ¿Alguna expectativa para mañana? Bueno, espero más que nada el apoyo de tanta gente. Siempre me escriben por redes sociales y ya verlos de forma física va a ser una confirmación de todo lo que me expresan por las redes y la verdad que eso, espero que el apoyo masivo de la gente de Argentina. Muchas gracias por este espacio que nos brindas para echarle salsita y bueno, un saludo para nuestros oyentes y un tema de canción para que le dedique esto todo. Un saludo muy especial para echarle salsita a Argentina, sigan ahí en Sintonía, que hay muchas cosas por venir, mucha música, el detenimiento para toda la gente. Muchas gracias. 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 Gracias.